qué tal a todos les habla Lick Loni les doy la bienvenida a este tutorial de photoshop y lightroom en su punto o en su función de recorte estamos en el capítulo número 4 de solamente del recorte en photoshop vamos a ver el tema el recorte con la herramienta de perspectiva para arreglar la distorsión estamos en nuestro tutorial número 40 esta herramienta que les voy a presentar ahora y cómo vamos a corregir las fotografías de la distorsión es empleada por muchos arquitectos que cuando toman la foto necesitan que la perspectiva de la foto esté perfectamente acá tenemos una fotografía es una fotografía de una figura maya que se encuentra en majahual quintana ron méxico donde fue la tomamos pero como podrán apreciar se encuentra como inclinada hacia atrás un poco de la parte de arriba hacia atrás estando más adelante la parte de abajo y además se encuentra de lado vamos a aplicar esta herramienta esta herramienta donde se encuentra se encuentra en nuestra herramientas de recorte donde le hacemos clic que siempre normalmente tenemos esta que ustedes conocen al hacerle clic derecho vemos en la parte de siguiente herramienta de recorte con perspectiva le hacemos clic y vemos que que no tengamos ningún número aquí ni resolución pero que sí esté conectado este cuadrito que dice mostrar cuadrícula porque exactamente con las cuadrículas es con la que vamos a trabajar muy bien es tenemos esta fotografía y entonces vamos a una punta para mantener un recorte recortamos y fíjese como ya tenemos aquí los puntos de recorte los puntos de recorte entonces el cómo se aplica este recorte tenemos que pensar en las líneas y en el punto final de las líneas para esto por ejemplo a ésta tomaría la esquina y haría yo esto para que fíjese cómo voy a lograr que esta línea la última se encuentre dirigida hacia el final y coincida en esa perpendicular para que nosotros quede derecho todo esto igualmente me voy a ir del lado izquierdo y voy a hacer lo mismo con la del lado izquierdo fíjese ustedes entonces la ponemos aquí y y probablemente en esta punta tal vez yo la movería un poquito para situarla mejor ahí está vamos a tratar de ponerla aquí y creo que esta línea ya está perfectamente vamos a meter un poquito aquí para que ustedes vean ahí está muy bien si ya estoy de acuerdo con lo que hice las dos líneas se encuentran aquí fíjese no toco la de arriba porque está aparentemente derecha y lo que haría vamos a tal vez a girar un poquito aquí ahí está si ya estoy de acuerdo nos vamos a la palomita de acá le hacemos clic y fíjese cómo queda de frente mi fotografía perfectamente si yo en este caso quisiera yo recortarla porque nada más quiero el cuadro del centro muy sencillo nos vamos a nuestra misma herramienta le hacemos clic pero antes de hacerle clic les voy a mostrar un antes y un después mi fotografía se encontraba así y fíjese cómo me ayudó photoshop con esta herramienta y la dejamos de esta manera entonces si yo quiero recortar porque lo que me interesa es sólo la figura regreso a la herramienta de recorte clic derecho me voy a la que conocemos ahí se selecciona y bajamos esta parte de aquí y la parte de abajo la subimos hasta aquí y creo que así estaría bien mi fotografía vamos a a ponerle la palomita miren qué bien está la fotografía se encuentra perfectamente determinada si yo quiero ver un antes y un después tengo que retroceder en el tiempo aquí no existe un botón para ver un antes y un después entonces me voy paso atrás esta fue la primera paso atrás y esta fue cómo se encontraba mi fotografía y la dejamos de esta manera perfectamente nuestra fotografía podríamos ponerla otra vez tal vez para reparar esto de acá pero no tendría caso porque pues quiero mostrarles también otras formas de cómo aplicarla para esto voy a ver la otra fotografía que es esta hacemos clic y vamos a utilizar la misma herramienta tienen que tener en cuenta que si nosotros voy a señalarla primero no la señale toda ahí está y aquí también tienen que tener en cuenta que si nos salimos mucho podemos alargar la fotografía y lo que tratamos aquí es de que nuestra perspectiva se vea mucho mejor entonces en este caso esta fotografía metería yo de aquí sin perder el aquí la metería hasta acá y de este lado no sería esta sino tal vez estiraría yo esta fíjense para que esta línea que se encuentra aquí perfectamente coincida ojalá logren verlo toda casi hasta el final voy a bajar aquí ya tengo de esta manera la fotografía las líneas y vamos a aplicar la palomita a ver que logramos le hacemos clic y fíjense cómo se enderezó mucho más mi fotografía porque mi fotografía se encontraba de esta manera y ahora la tenemos de esta manera si yo quiero recortarla o quiero que esto blanco no salga porque es el recorte que hicimos nos vamos también a lo que es la herramienta de recorte le hacemos clic y como las conocemos lo que hacemos le hacemos clic aquí le damos ya sea en el centro a la palomita mi fotografía se encontraba así está completamente inclinada este faro y lo dejamos primero así tuvimos este problema y después lo corregimos de esta manera vamos a ver una más esto es con el propósito de arreglar estas distorsiones arquitectónicamente entonces voy a presentarles esta como podrán ver hay líneas aquí hay líneas aquí hay líneas por todos lados entonces vamos a tratar de corregirla nos vamos a nuestra herramienta le hacemos clic derecho herramienta recorte con perspectiva y trazamos como vimos anteriormente analizamos nuestra fotografía que es lo que queremos que la perspectiva se vea mejor y si yo analizo los cuartos porque son cuartos del hotel los que ven a los costados sobre un pasillo en otro tutorial de composición mostramos esto de noche el que el que veo distorsionados el cuarto de aquí el último para esto voy a quitar nuevamente la cuadrícula me voy a acercar para ver mejor ese cuarto porque también podemos hacer un zoom pero antes de poner la cuadrícula vemos que está inclinado un poco me voy a regresar voy a aplicar la cuadrícula o la herramienta de perspectiva y para poder acercarme ya tengo que manejar las teclas comando más control más para acercarme a esa parte que está ahí con mi barra espaciadora ahora muevo la fotografía para que yo vea la punta de que se encuentra aquí fíjense vamos a tratar de que ustedes puedan ver todo esto vean la línea de acá como está mal entonces me voy a tomar esta parte y empiezo a mover las líneas que se encuentran ahí creo que así estaría mejor estoy tomando como base esta línea que se encuentra aquí ya hice que concuerde esto con esto espero que lo logren ver mi barra espaciadora y vamos a revisar otra alguna otra línea que se encuentre mal aquí está bastante bien concuerdan todas ellas y esta como les decía es una herramienta que utilizan mucho los arquitectos cuando presentan un trabajo aquí tal vez deba yo aumentar un poquito hasta aquí abajo fíjense para que concuerde ahí está me voy a dejar ahora comando control signo de menos y si ya estoy de acuerdo le hacemos clic a la palomita y fíjense cómo se endereza este cuarto de aquí tenemos nuestros problemas de esto blanco que se encuentra ya vimos cómo corregirlo entonces nos vamos aquí a lo que es esta herramienta nos vamos a herramienta recorte y lo que hacemos es recortar lo que no nos sirve o lo que se está viendo mal ahí tienen creo que es lo único le damos a la palomita nos faltaba aquí arriba también no hay problema regresamos a nuestra herramienta le hacemos clic y cerramos esta parte de aquí muy bien ya se encuentra creo correctamente vamos a la palomita ya está mi fotografía vamos a ver un antes y un después de esta fotografía paso atrás así esto es lo que acabamos de corregir paso atrás esto es lo que teníamos anteriormente y el paso atrás último así está fíjense cómo está de lado completamente este cuarto que inclusive al corregir este corregimos varias cosas entonces me voy a ir para adelante para que vean cómo fue corregido este fue un error mío de que no medí bien el recorte y paso adelante y así dejamos nuestra fotografía correctamente este cuarto que se encuentra aquí espero que les haya gustado este tutorial si les gustó regálenme un me gusta si no se han suscrito suscríbase les espero en nuestro siguiente tutorial número 41 de photoshop y lightroom en su punto de recorte donde estamos tratando el recorte de photoshop muchas gracias a todos por su atención y hasta luego